La difusión de la historia tiene muchas vertientes y una de las más vistosas es el recreacionismo. ¡Conozcámosla! Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Miguel Rivera Guzmán, egresado de la carrera de historia, que nos va a contar un poco sobre el recreacionismo. Bueno, es una actividad de difusión aplicada para la historia y es una actividad a la que, digamos, yo me dedico o opto mucho al momento de hacer difusión. Y pues en este caso recree un traje para mujeres, un traje de luto de la década de 1860. Y pues en sí el recreacionismo se basa en traer objetos o prácticas del pasado, darles la vida y, no sé, ponerlas en práctica o a la luz del presente para el disfrute del público y, bueno, los otros sectores. Y pues en este caso el vestido está basado a partir de la revista La Moda Elegante, que es una revista para mujeres de la década también de 1860. Y pues a partir de ahí rescatamos técnicas de manufactura, patrones, costuras y demás. Además de que tratamos de que en cada traje utilizar materiales con cierto tiempo, ¿no? O sea, de fabricación, digamos materiales viejos, para darle un toque lo más genuinamente posible. Y pues es en sí lo que hacemos. En este caso el diseño salió de esta revista, de los figurines, pero pues ya algunos aditamentos son, digamos, imaginación o creación mía. Pero sí están basados en una investigación seria, en una investigación histórica. ¿Cuáles son algunos de los aditamentos que tú le agregaste, Miguel? Bueno, por ejemplo, en el figurín nada más aparecía como la estructura general, ¿no? Del traje. Pero algunos de los aditamentos que pues yo le apliqué son los mitones de encaje, que son estos guantes negros que tiene. O las mangas sobrepuestas que tiene debajo de esta otra manga que se llama manga pagoda. Y pues si los levantamos, en realidad es una manga que es sobrepuesta, ¿no? O sea, no hay una camisa debajo. Y esto generalmente se usaba para evitar que la dama o la persona en cuestión ensuciara el vestido de los puños. También, por ejemplo, hay algunos cuellos que son aditamentos y también se pueden quitar, ¿no? Para evitar como el desgaste de la prenda. Debido a que durante el periodo el confeccionar una prenda o adquirir una prenda pues era muy caro y tendrían que tener, digamos, la precaución o tener el mayor cuidado posible, ¿no? A la hora de conservarlo y de usarlo. Oye, ¿y en cuanto al accesorio que tiene aquí? ¿De dónde lo adquiriste? ¿Es de la época? ¿Es recreado? Es un, digamos, es una recreación. Es una pieza de joyería de los sesentas. Es una serigrafía en tela de seda. Incluso ya está como que muy desgastada. Pero aparte del recreacionismo me dedico a comprar, digamos, piezas y antigüedades que me ayuden pues a explicar el contexto histórico, ¿no? Desde el proceso del vestir hasta algunas actividades cotidianas. ¿Y en cuanto al peinado? El peinado salió de una revista de la década de 1870. Mi compañera está apoyando en un proyecto de restauración en la biblioteca del Seminario Conciliar de aquí de Guadalupe Zacatecas. Y pues en sí ella encontró la revista, le sacó fotografías y trató de recrearla. Pero también tiene una fundamentación y un peso histórico. Bueno, Miguel, muchas gracias por habernos compartido tu vestuario y nos vemos hasta la próxima. Pues gracias a ustedes por la invitación y nos vemos. ¡Gracias!